Palomo del recuerdo voy Recorriendo tu cielo azul Valle de río chico Escucha el grito de tu cantor Valle de río chico Escucha el grito de tu cantor Crece el alfalfa en tu corazón Y en la sonrisa del labrador Quiero darles la mano De mis paisanos en mi canción Quiero darles la mano De mis paisanos en mi canción Río chico, cerro, mesa Dos nombres para un amor Al sur está mi pueblo En río negro argentino soy Se acaba Al sur está mi pueblo En río negro argentino soy De adobe y barro ranchito soy Aroma y chilcas al aclarear Luego a la tardecita Por la lomita juntar mi chay Luego a la tardecita Luego a la tardecita Por la lomita juntar mi chay Si por las vías Si por las vías triste Se acaba un amor Al sur está mi pueblo En río negro argentino soy Se acaba de río Al sur está mi pueblo En río negro argentino soy